¡Acazo lo que saluta el señor! ¡Véanle! ¡Tú sígueme! ¡No la regañes! ¡Comiénsala! ¡Ya te giré! ¡Ya te giré! ¡Ya te giré! ¡Ya! ¡No la regañes! ¡Venquenla! ¡Ya me rindo! ¡Ay! ¡Ya no escucha! ¡Ya te va! ¡Va a buen curio! ¡Va a buen curio! ¡Sígueme! 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 ¡Se te va! ¡No! ¡Ya! 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 ¡Y ahora ya una que te ayude!